Hoy hemos leído en el Evangelio según San Lucas como, pues, los pastores, la gente más sencilla de Israel, son los primeros en adorar a Cristo. El Evangelio nos presenta, el Evangelio ya de la festividad de Santa María, Madre de Dios, como los pastores encuentran a María y a José y al niño acostado en su pesebre. Y al encontrarlo, se admiraban y daban gloria y alabanza a Dios por lo visto. Adoran a ese niño en un pesebre y luego, dice, se volvieron dando gloria y alabanza a Dios. Pues, en el marco de esta fiesta, de esta festividad de Santa María, Madre de Dios, es que iniciamos el nuevo año. Hoy, en esta misa de vísperas, ya estamos iniciando este nuevo año, primero dándole gracias a Dios por todo este 2020. Y por ahí alguien dirá, con mucha razón, de qué le vamos a dar gracias a este 2020, ¿verdad? Pero nosotros, cristianos, vemos o debiéramos ver con ojos de fe. Y con ojos de fe sabemos que, para el que cree, todo es para bien. Y si es todo para bien, entonces, en medio de estas dificultades que hemos vivido en el 2020, en medio de esas crisis y en medio de esa pandemia, también está a la mano de Dios. Que nos ha ido enseñando y nos ha ido recalcando muchas cosas. Cada uno ya debe tenerlo en su propia vida. Cada uno debe reflexionarlo. ¿Qué te ha enseñado Dios en el 2020? A veces la enseñanza puede ser una corrección. De repente, el 2020, Dios ha corregido tu vida, nuestra vida. De repente, está tan ensimismada en el trabajo, en el tener. De repente, la lección que el Señor te ha dado es más amor a tu familia, más amor a uno mismo. De repente, el 2020 te ha dado una lección más fuerte. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, personalmente y como familia, hoy, despidiendo el año, deberíamos hacer un examen de qué cosas nos ha enseñado Dios a lo largo de él. Si ciertamente no lo vemos con ojos de fe, lo que vamos a ver el 2020 es pura desgracia. Y estaré enojado. Y estaré echándole la culpa a todos. Ciertamente, esto, hay que tener responsabilidades para todo lo demás. Pero estará viendo todo lo negativo. Que se han muerto tantos, que no tenemos hospitales, que hasta ahora no sabemos cuándo llegará la vacuna, que la cultura de la muerte cada vez se apodera más del mundo, con legislaciones que permiten la eutanasia o el aborto. Cosas negativas, que sí es cierto que han pasado. No lo vamos a negar. Pero eso oscurece el corazón. Oscurece el alma. Y así, más seremos cristianos a la defensiva que cristianos verdaderamente alegres. Verdaderamente proclamadores de la palabra del Señor. Pero, ¿qué es necesario? Ver con ojos de fe. Miren, los pastores fueron corriendo a Belén. ¿Y qué encontraron? A María y a José y al niño. Han visto un niño. Han visto una pareja de jóvenes padres migrantes, porque estaban con el censo, en un pesebre. El pesebre, ¿qué es? Hemos dicho, el lugar donde comen los animales. O sea, en un establo han estado. Con ojos humanos, ¿qué han visto? Un matrimonio muy necesitado, una pareja muy necesitada con un niño que no tenía dónde nacer y nació en un pesebre. Los ojos humanos han visto esto y hubieran visto los pastores, entonces hubieran dicho, ¡ay, qué barbaridad! ¿Cómo nace este niño? ¿Cómo esta pareja joven va a tener un niño tan temprano? No tienen ni para la leche, no tienen ni un lugar donde vivir, han nacido en un establo. Pero los pastores han visto con ojos de Dios. Con ojos de fe. En ese niño han visto a Dios. Y eso es lo que ustedes y yo, queridos hermanos, tenemos que ver. Toda nuestra vida con ojos de fe. No es negar lo malo que puede pasar en el mundo. Pasan cosas malas, sí. Pero por algo Dios te está permitiendo verlo con ojos de fe. Y hay una lección detrás. Pues, ¿cuál es esa lección? Solo así puedo agradecer el 2020. Solo así puedo saber que no hay año maldito. No hay año malo. Todo año es un regalo del Señor. Y por tanto, puedo esperar con bendiciones el 2021. Al amparo de nuestra Madre María, Madre de Dios. Por eso, los pastores vieron con ojos de fe. Pero luego no se quedaron ahí. ¿Qué dice? Los pastores se volvieron. Es decir, regresaron a sus casas. Dando gloria y alabanza por todo lo que habían visto. Es decir, nosotros damos gracias al Señor por el 2020 con visión de fe. Pero ahora cada uno de nosotros va a volver a su casa. Va a volver a su realidad. Se nos da el 2021. El 2021. Con nuevos retos. Nuevas preocupaciones. Pero que hay que hacer, como dice aquel Evangelio, hay que dar gloria y alabanza. Porque es una nueva oportunidad de con mi vida dar gloria a Dios. De ver con más ojos de fe. Adorando al niño en brazos de María y José. Y luego a la jornada del próximo año. Que empieza mañana. Empieza dentro de unas horas. Pues eso que decimos para todo el año es también para el día a día. Saquemos fuerzas viendo con fe, adorando a Dios en la oración. Y luego volvemos cada uno a nuestras actividades. Tu trabajo, tu familia, tu estado. Y ahí podremos sacar lecciones maravillosas. Podemos hacer de nuestra familia fuente. Fuente de verdad y de bondad para nuestra sociedad. Y ese año, 2021. Que será un año de decisiones. No solamente para personales. Sino de decisiones como país. Por las elecciones. Sea un año en el que el Señor también bendiga al Perú. En el que el Señor también nos muestre su amor. Por esta tierra ensantada. Como decía el Papa Francisco. Son años en que el Señor quiere que todos nosotros. Pronunciemos esas dulces palabras que Jesús pronunció. Abba, Padre, ayúdanos. Como dice San Pablo de los Gálatas. Abba, Padre. Eres hijo. Eres hijo de Dios. Y así terminamos ese año con esa bendición del Señor. En Cristo. Y esa oración maravillosa que nos muestra la primera lectura. Esa bendición que ojalá que todos nosotros la hagamos. Está en el libro de los números. Capítulo 6. Es la primera lectura de hoy día. El Señor te bendiga y te proteja. Ilumine su rostro sobre ti y te conceda tu favor. El Señor se fije en ti y te conceda la paz. Feliz año 2021. Así sea. Amén.